¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos al canal de WilliamWala770 Seguimos aquí con la serie... A ver qué hay aquí... Muy bien, una runa... ¿Es una runa? Sí, una runa... Este, bueno, saludo a la gente que está comentando Hay muchas personas que les gusta esta serie, igual que a mí Me encanta esta serie Vamos a ver quién hay allá, nos hace caer un... Mierda Mierda Pervertido Los minerales machacados Los animales de granja Los frascos de líquidos misteriosos Todo eso y más Necesitan sus efectos Los experimentos Aquel se volvió loco Aquí es fan de Villargo El loco del balcón Vamos a guardar aquí Bien Se loco anda brincando Pero anda gritando ahí en ese balcón Muy bien, otra vez Y ahí está la runa, mírala ahí Así, es muy bien Hmm, el ansiado se voltea Se los voltea..... Se los voltea de repente Si Chuta, ha vuelto loco A ver Ay no 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 Muy bien, excelente Si, claro, tu lo ves todo, cabrón Ya me di cuenta Verga, estoy gastando toda la Muy bien Bien Entrada del diario parte 1 Entrada del diario parte 1 El día 19, en vez de semillas Que puedo hacer Mucha tiene mosca encima Y este esta a punto de infectarse Entrada del diario parte 2 Bien, excelente Mierda Mierda Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas Ok Y al final todos los puentes se desploman Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas Los niños aún las encuentran en la ribera del río Anton Sokolov ha realizado un gran estudio de mis runas Pero él no es especial como tú No fue elegido ni portará mi marca Así que no desentrañará sus secretos Sokolov cree que profiriendo o realizando ciertos rituales forzará mi aparición ante él Me busca por viejos templos en Pandisia y subsótanos del ruinoso barrio anegado Celebra desagradables rituales bajo la antigua abadía Pero si en serio quisiera conocerme Debería empezar por tratar de ser más interesante ¿Qué tal? A ver Ah, este no, ya Para hasta matarlo El nivel 2 de esto Y esto Consejo estratégico a nivel No tiene salud, lo que te permite aguantar más daño de la La regeneración es más rápida y regeneras más salud Eh... No sé, hasta este demente... Vamos a agarrar este Vamos a apagar A ver, a ver, a ver, a ver Este es... Los enemigos del programa no te van a... Se van a morir Este... Hace... Este... Ehh... Envoca un grupo de ratas que atacará nada más Y ese no, no Este no Vamos a hablar ahí con este Muy bien Me quedan dos runas Excelente Ya matamos al loco que estaba aquí arriba ¿Ahora nos vamos para dónde? Carajo, ¿eh? ¿Ahora cuándo nos vamos? A ver, nos vamos por aquí Bien Ah, y una parte que no... Por donde agarró El tipito este Por aquí Por aquí Esta parte no la exploré ¡Mierda! Capaz que subas, cabrón No te vayas a voltear. 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 Ven acá No sé que aparezcan unas ratas por ahí Y se lo coman vivo Muy bien ¿Qué tal? Muy bien, paisaje Muy bien Ah, un momento Por aquí, por aquí, panito Ya están hablando los cabrones, eso ¿Cómo que era la vaina aquí? ¿Corre? Muy bien Excelente Vamos a ver Mierda 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 Yo no sé cómo yo hace yo pasar por acá Chán Ni siquiera sé si es aquí Mierda 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 Todo esto no se había puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la alberta. Volveré a escribirle. Tendrá que entrar en razón. ¿Quién? ¿Aquí? ¿Aquí no lo escribí? ¿No? Uy, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Bueno, dime por aquí. Excelente. Muy bien, el cabrón. Vamos a guardar. Ay, carajo. No, ahora vas a dar la vuelta por todos lados. ¿Será que me ve ella? Sí. ¿He matado a un guardia? ¿Otra vez? Mirad, estáis. ¿Ha sido un porrazo en la cabeza? Mierda, ahora sí. Mierda, lo vio. Ah, te encontraré. Lo vio. No seguirás escondido mucho más. Ajá, cabrón. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sé que andas por aquí, en algún lado. No te vale correr si sabes lo que te conviene. ¡Qué es eso! ¡Deja de los dares! ¡Deja de los dares! Vale, ya estoy cansado de esta mano. Y no me acuerdo de esa parte del río, ¿verdad? ¿Puedo agarrar? Ay, Dios. Bien, excelente. ¿Por qué sirve esa vaina? No sé. ¿Vamos a estar aquí? ¿Vale, nos vamos por aquí? Porque... Hay otra. Por la parte de arriba hay otra torreta y no me la voy a calar. Mierda, ya hay dos. Por la parte de arriba hay otra torreta y no me la voy a calar. Pero que la di ya como estaba ahí no en el sigilo, ¿no? Vale, pues. Dale, pues. El aire está cargado y viciado Aún persisten polvos de olor punzante Sócolo ve al capitán al timón Y al leviatán con colmillos ¿Qué ves tú en las estrellas? Estrellas Tú cabrones, acá se enjan la paja y necesito Ajá, creo que necesito que se mueva ahora Ay, pero no para acá Sí, estirate ahí cabrón Y tú también ¿Qué tal? ¿Qué tal? Increíble Me, me, me. He no rey. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí, por allá, me imagino. Para ese lado del... Mierda, ¿quién me vio? Ah, de aquí abajo el cabrón. Quizá merezca la pena comprobarlo. Sube pues, cabrón. Déjate de tonterías y sal... ...y... 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 ...no seré muy duro contigo. Serán ratas. Si. Si. Serán ratas. Y arriba como que está la... ...a... 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 No, no, suba. Los focos van perfectos. Bueno, no hay nada que hacer. Trepar por los puestos. Ay, cabrón. Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan. No sé por qué me tienen que poner siempre contigo. Ajá, y ahora... ...hay que buscar la manera de ir hasta allá. ...a... 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 ... ...mierda, yo estoy con... ... ...¿seré que puedo bajar por aquí? ... ¿Me he contado lo de aquella vez que casi pillé al tipo que mató a la emperatriz? Uy... No, no te caigas. ...a... 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 ...que sea. ¡Eh! ¡Mierda, que yuno! Creo que escuché a alguien que dijo que... ...deja los dais. Creo que me vieron, güey. Mmm... ...alí. ¡No te caigas! ...sí... ...me... ...hebicho esta pila ahí. O sea que sí... ...me escucho. ...y por coño se mueve allá adentro... ...no habrás ido al viento. ...sí, cabrón. No te voltees, no te voltees, no te voltees, todavía no, bien. Voy a necesitar este de maná porque estoy fregado, aquí hay una llave, cuánto me queda de maná, dos. Me quedó. ¡Ah, eso es cool! ¡Ah, eso es gui! ¡Sí! No hay nada. Me vendré para acá, tengo que estar muy atento. Definitivamente hay alguien por aquí. Dejadadme a mí. Si hay alguien por aquí. A ver si puedo hacer algo aquí. Hay que ir con pies de plomo, tenemos compañía. Hay que estar muy atentado. Definitivamente hay alguien por aquí. Coño, sí, cállate, soy yo. Este cabrón. Coño, mira aquel volteado de paso. Algo me toca ingeniar aquí. ¿Tienes algo de fumar o comer? Cállate. Sí, hay alguien por aquí. Tengo que ir con pies. Tengo que ir con pies. Alguien quiere salir herido. Dale, que se me va a cagar el chill, cabrón. Muévete. Muévete. ¿Se ha instalado aquí alguien? ¿Dónde estáis? Tengo que ir con pies de plomo. Tenemos compañía. Tengo que ir con pies de plomo. Tengo que ir con pies de plomo. Tengo que ir con pies de plomo. Nota de Alec. Espera que vienen, escóndete hasta que vuelvan. Me queda una cosa por hacer en otro lado del puente. Yo tengo que entregarle al jefe esta noche todas estas perlas que hemos conseguido. Así que... No hay ninguna tontería. Si hay algún problema con los guardas... O sea... Cualquiera... Bueno, me jodí porque ahora ya no tengo... Eh... Billetes estos de... Full. De... Para anestesiar. Al menos que allá... Me ponga a explorar allá bien esa torre. Es la única. Eh... Nada. Nada. Si. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yмат. Bueno. Voy a cortar. Voy a explorar bien aquella torre. Aquella dos... A ver si consigo algo para... anestesiar a los enemigos. Bueno, me consiguié este cabrón hablando para aquí. Iremos a partes iguales, fuera de esa celda. Me siento mucho mejor. Bueno, guardar. Acaba con los moluscos de río, heladilla. Vamos, al final como que no le hace nada, ¿eh? Eh... Estas son ahí normales. ¿Qué mierda? ¿Cuánto hay aquí, eh? Ya va. Vean hasta por el... Oh, aquí no le hace nada. Es que no le está volando. ¡No, cabrón! Eh... No le hace nada, huevo. ¿Qué bien es esta, huevo? ¿Para qué se matan así? Ya es que sé. ¿Verdad? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad, ya? ¿Para llegar a eso? ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene algo ahí arriba. Que sea. Mira, ya hay otra vaina aquí. Estas pirañas me van a joder. ¿Lo agarré? Sí. ¿Toma? Una. Eh, perra. Aquí hay otra. Mierda, qué cacho. Y aquí estaba la otra. Ya, ya. ¿Este estrellema no lo puedo agarrar? Bueno, vámonos de aquí, pues. ¿Dónde está el cabrón? ¿Se fue? Ah, está allá. Ya, ya está listo, cabrón, ya. Si es que te siguen interesando las caras. Ahí, ahora. ¿Me da a tomar agua, pendejo? Ahora que lo pienso. Hoy en día ya no queda mucha gente honrada. Ay, hijo de... Si es que estás tú, aquí estás. Que venga alguien aquí. No cabe ese cabrón. Qué hijo de... No lo quiero matar, güey. Mierda allá el cabrón. Buah, a ver, te voy a joder ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a decir dónde estoy. Van a apuñalar a alguien. Ok. Oh, te encontraré. Qué cabrón me traicionó. Ay. 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 Ah, joder. Me bajé. ¿Sabes qué, cabrón? Me voy aquí, ¿verdad? Eh, a ver. Mierda, ya llevo demasiado. Ah, era allá donde estaban. No. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ya tengo muchísimo. Ya no tengo nada de elixir, carajo. De elixir, nada. No, de maná. Y delixir creo que tengo cuatro. Carajo. Sí, lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, mi gente, se me cuida. Ay. No.